¡Hey! ¿What up, exigente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro evento frontero de Dragon Wall Street No. 2 El día de hoy con la nueva vez que esté regreso el evento de Red del Saibaman por un mes entero Así es, el evento está disponible desde ya hasta el próximo 14 de junio Para acceder al evento debemos ir a la esfera azul que está flotando en el cielo Todas las recompensas del evento están en la descripción del video En esta ocasión no debemos hacer daño, debemos eliminar directamente a los Saibamans Mientras más eliminemos, mejor serán las recompensas al final del evento Pero eso no es todo Hay mucha, pero muchísimas cosas más Ya que desde ya están disponibles una serie de recompensas Que comienzan desde un set de esferas del dragón Para que puedas pedir un deseo a Shenlong 100 medias TP Y una campaña de doble experiencia y zeny Para obtener todo esto, solo debemos iniciar sesión entre hoy y el 24 de mayo Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador El Rascali, en la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero que este video les haya informado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima